Nosotros tenemos una sorpresa para alguien aquí, vamos, claro, maestra, un momento, claro, no, yo tengo otra, venga para acá, venga para acá, cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, feliz, entonces, señores, que cumplan muchos años más, esa niña está cumpliendo apenas 18 años, espero que se consiga su enamorado, el enamorado, el aspirante, el aspirante, vino con su bizcocho, ¿cómo es? anda atrás, exactamente, y por eso vino endulzarla con un bizcochito en un campo, y como estamos en un campo, y como estamos en un campo como este, bueno, entonces, felicidades, que cumplan muchos años más, que tenga muchas, muchas felicidades, que su corazón lo sienta siempre.